¡Qué pasa manes! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a una nueva simulación en FIFA 18 con el Real Sporting de Gijón Esta semana nos enfrentamos al Reus y es el partido que os traigo precisamente aquí Antes de nada pediros disculpas por el posible ruido de goteo que escuchéis de fondo Y es que ya sabéis que tengo aquí un Belux y hoy se ha puesto el diluvio universal aquí en Asturias Con lo cual, pues bueno, nos está cayendo aquí una buena y el ruido puede ser que os moleste un pelín Con lo cual, antes de nada, pediros perdón Vamos a meternos en materia, pero quiero justamente ahora recordaros que mañana a las 12 de la mañana Tendréis directazo de modo manager, ¿vale? Para que estéis atentos ahí al canal Si no estáis suscritos, suscribíos, activad la campana que de esa manera os avisa Y también pediros que me sigáis en redes sociales porque si Youtube no avisa, yo os avisaré por ahí Que muchos me decís, no me avisó Youtube, no apareció en la feed Bueno, pues si me seguís en Instagram y en Twitter siempre pongo una historia al empezar el directo y un tuit Con lo cual, oye, si sois ahí activos por esas otras redes sociales, pues seguidme, lo tenéis todo abajo Junto con el link a Shiroko, canal secundario que se va a venir Call of Duty Y canal de Foodby que, bueno, el salseo allí también es bastante real Y para todos los que estáis llegando de cracks, que sois muchísimos, muchísimas gracias por venir aquí También avisaros de que a los 40.000 subs se vendrá sorteo de equipación Ya que el FIFA 18 ya le ganó un chico y se lo tengo que enviar ya Y hablé con él y todo, ya tengo sus datos, el lunes sale rumbo su casa Así que nada, sin más, vamos con el partido, vamos con el Reus Sporting Que es un partido que hoy hay que ganar Y aquí está el estadio, chicos, la Liga 1-2-3 Town Park, vale Reus contra Sporting de Gijón Ya sabéis que los estadios de la Liga 1-2-3 no están licenciados Con lo cual los nombres que le pone, pues son así un poco random, vale Un poquitín, eh, ahí a lo que salga Pero bueno, en cualquier caso ya tenemos la alineación Ya tenéis aquí la clasificación, veis que el Sporting está ahora mismo tercero Evidentemente falta que se jueguen muchos partidos Pero hoy podríamos acabar líderes, vale Hoy se podría el Sporting colocar en cabeza de la tabla de la Liga 1-2-3 De la segunda división española Aunque sea momentáneamente y en función del resto de partidos Pero bueno, oye, ahí estamos La alineación del Reus, la que sale aquí Badía, Miramón, Olmo También tenemos a Tienzan, Álex Menéndez Badledes, Tito Domínguez, Queroz Y arriba, Mayor, vale Álex Menéndez es del Sporting Vuelve a jugar contra su equipo lateral izquierdo Desde aquí un saludo a Les Que, joder, en verdad sé que ven mis vídeos Sé que está muchas veces atento a las historias y demás Así que guay Y por nuestra parte, lo que yo creo que va a salir Va a ser Marinho, Calavera, Alex Pérez Barba E Isma López, doble pivote con Bergantinos Y Sergio, banda derecha para Rubén Banda izquierda para Santos Enganchando por detrás Carazmona Y arriba yo creo que el titular Será este Fóbic, vale Yo creo que será este Fóbic El otro día jugó Santos de delantero centro También jugó Viguerra titular Yo creo que va a hacer cambios Creo que va a probar cosinas Y puede ser que esta sea una de las variantes También puede ser que ponga un 4-4-2 con dos delanteros Pero bueno, en cualquier caso Para el FIFA, para la simulación Vamos a salir con esto Revienta la like Porque vamos a ganar este partido Y saca el Reus y a la mueve en corto Juan Domínguez Vamos Sporting Vamos ahí Sergio, perfecto Para Charlos Vamos Charlica Madre mía El Ronaldo Cho de Charlica Que juega de carna para Bergantinos Vamos Bergantinos por dentro La tienes ahí Perfecta Santos Vamos Maiko Come on Maiko Por dentro Alex Madre mía Maiko Con el gol que marcaste Otro día de cabeza Dijo Madre mía Madre mía Vamos ahí Sergio Albrecht por dentro Con la vera madre Estos están cerrando muchísimo Y ya dejaron un recadillo Ahí perfecto Balón por dentro La tiene Charlo Charlo Falta Arby Falta Arby Falta Arby Falta al borde del área Primera jugada peligrosa Ahora vamos a zumbar con Charlica Ya que le hicieron la falta Vamos Charly Charly enroscame la pierna derecha Por encima de la arena Muy dulce Madre mía El crossbar challenge Por favor Vaya pepino al palo macho Me cago en la mar Que mala suerte El portero Lo había hecho hasta la estatua Chaval Por dentro de la pelota Cuidadín 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 Vamos ahí Perfecto Alex Bergantino Es que no para de correr No para de correr Cuidado con Mayor Cuidado por dentro No Me cago en la puta Tronco Pero ¿Dónde están los centrales Papu? ¿Dónde están los centrales Papu? ¿Cómo apareció Si tío Solo por ahí Con doble pivote Y dos centrales Hombre A ver Vamos a ver Apareces de atrás No se entera Sergio Que pega un paso Hacia la derecha Sin sentido Ninguno Y Barba Pues lo mismo La revienta De primeras Y nos la empluma El Reus Empezamos palmando Uno A cero Va Carmona Carmona hay que enroscar Hay que enroscar fuerte Carmona Dios Esta equipa encima Salió súper central Fatal 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 Muy mal Vamos Santos Vamos Maiko A la presión Maiko Buenísimo Maiko Vamos Bregantiños Bueno Chepu Chepu Al palo otra vez Venga ya Joder Venga ya Hombre Venga ya Ya empezamos con los palos Ya empezamos con los palos Ya empezamos a tirar los palos A los palos Tiro al palo Tiro al palo Tiro al palo Al palo Al palo Al palo Al palo Come on Maiko Vamos Uruguayo Vamos Uruguayo Vamos Uruguayo La velocidad Vamos Uruguayo Que te estés moviendo todo Vamos Uruguayo La pisadita Uruguayo La enroscas pierna derecha Uff Lateral de la red Que pena chaval Dios Ah fue corner La desvió uno La desvió uno Vale 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 Vamos a ir con el corner Jugadas allá La amagamos como que van corto La enrosca Charlie Vamos 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 Y bajo palos Venga ya chaval Prueba Rubén Prueba Rubén Venga ya tío Dos palos Uno bajo palos Esto empieza a ser Un drama Empieza a tornar En drama esto Come on Maiko Uy que bien Rubenín Que bien Rubenín por dentro Dale Chepu Dale Chepu Penalti Penal es penal Es penal Es penal Es penal Y pita el descanso Pero era un penal Como un templo De grande hermano Madre mía Madre mía Mail toilets Hay mail toilets Madre mía Sacamos de centro Segunda parte Vamos chicos Hay que remontar esto Como sea eh Hay que remontar esto Como sea Cuidado que empiecen a mover El balón muy rápido Esta gente Cuidado por dentro Cuidado por dentro Uff Telita eh Vamos Rubén Vamos Rubén Buenísima Rubén La enroscada dulce Rubén Vamos Carmona Me cago en la puta Pero despierta Pavo Vamos Maiko Come on Maiko This is Maiko Muévemela Maiko Por dentro Charlo Vamos Charlo Vamos Charlo Vamos Rubén Vamos Rubén Ajústamela Me cago en la mar Me cago en la mar Al medio Vamos enrosca fuerte Enroscamela dulce Perfecta Vamos Fede Penalti tío ¿Qué es esto? Vamos a hacer cambios chicos Voy a mover banqueta Vale chicos 4-4-1-1 Metemos a Moigómez Por Carmona Y ponemos a Santos Por detrás de este Povic A ver si vale para algo Vamos Vamos hombre Vamos Venga Estefan Venga Estefan Venga Estefan Venga 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 Estefan Vamos Sergio Vamos Panzer Madre mía Sergio Perfecta Esa es Esa es por dentro Vamos Sanz Para Chepu Vale Chepu Chepu para Sanz 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 Vamos Maiko Come on Maiko 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 Revuélvemelo Revuélvemelo Espera espera Revuélvemelo Maiko Revuélveme el Vaticano Ahí Perfecto la combinación Perfecto ahí Michael Con Chepu El pase de Estefan Es espectacular Y el Mirlo Es muy real 1-1 Es que vamos Ya me está pareciendo Muy injusto Todo esto ya Nos sugiere quitar a Michael Santos Ahora mismo Y meter a Carlos Castro No lo sé Rick Parece falso Parece muy falso eso Encima Papu Encima Joder arriba Bien Mal Mal Muy mal Muy mal Muy mal Uff Que paradón de mariño Vamos a meter a Pablo Pérez Va Vamos a meter a Pablo Pérez Por Maiko Que corrió mucho Físicamente ya está Bastante in the shit Arriba Arriba Vamos Vamos Rápido Rápido Vamos Vamos Pavlin Vamos Chepu Vamos Iba Enrózcala bien por favor Vamos Vamos Venga otra vez bajo palos chaval Pero bueno Tienes que tardar de coña tío Enrózcala Vamos Vamos Corner otra vez Venga ya chaval Dos bajo palos Dos tiros al palo Enrózcala bien por favor Enrózcala muy dulce Muy dulcísima como esa Adiós Vamos la última Y pita al final Y pita al final Y pita al final Y pita al final Cago en la mar Si hombre Si claro Claro Arbitrín Hijo Madre mía Bueno chicos Pues nada Esta es la simulación Espero que no pase esto Porque yo creo que si no Los infartos serían muy reales Sobre todo básicamente por los tiros al palo Por los que me sacó bajo palos Y porque no sé Si se tiene más mala suerte Pues ya no sé Empezamos el partido con ocho de frente o algo Pero bueno En cualquier caso Espero que lo hayáis pasado bien No está lloviendo El Opi está llorando Los lloros Han sido muy reales en este partido Espero que en comentarios El salseo sea también muy real Y deis ahí Bueno que deis vuestro juego Que juguéis en corto En largo Distribuyendo y demás Y también como siempre os digo Like si os moló Si os lo pasasteis bien Si os sacó una risa Suscribiros para más contenido De FIFA Fútbol Y variantes De mi cabeza Y también como os digo Abajo en la descripción Redes sociales Tienda de Siroco Con las gafas oficiales del Sporting Descuentazo Por ir de mi parte Y bueno Aparte tenéis muchas más cosas Y nada Mañana 12 de la mañana Tendréis El directo Y el vlog pospartido No sé si podrá ser esta noche Y si no Pues mañana también Así que nada chicos Nos vemos en próximos vídeos En próximos directos Díselo papu ¿Cómo es tío? Guaje 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 Dámelo Somos magos del balón y furia Retando el campo contra parro y penuria De mí se cuentan historias Donde hay lujuria El FIFA está en mis manos Sí Pero en el corazón Asturias Siente el tacto del estilo campeón Cantando a Kirio Reventando el campo Fieles en el molinón All in All in Siente la eterna pasión Hoy juego al Sporting Me la suda si me falta Dios Guaje 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 ¿Cómo es tío? Guaje 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 Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Unido por tu fuego Humanidad y profesión Porque no seré uno más del montón Especial y amado Esto va por ti amigo Eterno preciado